Destino, destino, destino Destino, 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 destino Destino, 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 destino Destino, 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 destino Destino, destino, destino Destino, 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 destino Destino, 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 destino Destino, 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 destino Destino, destino, destino Destino, destino Destino, 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 destino 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 Destino, destino Destino, destino Destino, destino Destino, destino La linda gente de Juanja, eso Dale duro, dale duro, dale duro La gente de Quipta Vamos, Pedro Morales, Antonia Medrerejo Tura Que suene ese clarinete, Hernán Morales Tu sentimiento y sabor Agradecidos por siempre Para los integrantes de la orquesta Einer Pijón Ronald Huacanca Mishael Yanque Roger Capra Marcelino Pijón Lucho Pijón Cristian Matías Cristian Carrión Rubén Moreno Con cariño Muy de mamacita Música 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 Música